En la ciudad de Cúcuta, ciudad de fronteras abiertas, encontramos una plaza de artesanos en exposición permanente. Esta plaza se encuentra ubicada en la avenida 0 con calle 10, frente al centro comercial Ventura Plaza y es un sitio referente para los amantes de la artesanía. Música Allí podrás encontrar textiles, tejidos, mochilas, zapatos, imanes, mochilas, muñequería, bisutería en diferentes materiales, todo lo que te puedas imaginar para comprar y para regalar. Música Música Aquí te dejo dos videitos de mis stands favoritos. Uno es todo lo relacionado con bisutería en cuero, artesanal, aretes en acero quirúrgico con piedras naturales, Los cueritos, las manillas, las mochilas bellamente bordadas a mano en cinta y estos hermosos zapatos, sandalias muy cómodas, muy coloridas, muy bonitas, también elaboradas por un artesano que trabaja hace mucho tiempo en nuestra región de Cúcuta. Música Música Y el otro stand que me causa mucha ternura es el stand de muñequería. Música 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 ¡Gracias!